Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Así sin poder entender Porque tú no estás Estas calles oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Es imposible Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que desde que imploro Hoy regreses a mí A veces creo que me necesitas Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez Pienso en tu mirar He hecho unos cambios en mí He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible Que imposible secarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Que eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que imploro Hoy regreses a mí No existe fórmula